El Economato Interparroquial de Cáritas, el Rebós, en el que colaboran conjuntamente seis de las parroquias del Arciprestatgo de Mislata en el procedimiento de reparto de alimentos, ha experimentado un aumento de más de 100 beneficiarios en el último año. Son las parroquias las que envían a los beneficiarios que vengan al Economato, es decir, que el Economato es un servicio de todas las parroquias. Entonces una parroquia atiende a una familia y dispone si tiene que venir al Economato o no en función de sus ingresos, de la necesidad que tiene y cuánta ayuda le pueden dar. En función de los miembros de la familia o en función de sus necesidades pueden hacer un gasto a los precios del Economato. Juan Miguel Soria, director de este Economato, nos explica el funcionamiento del servicio mediante el cual las familias con menos recursos pueden adquirir alimentos de primera necesidad a menos de la mitad del precio medio habitual. La diferencia entre el coste a precio de Economato y el coste real del producto es lo que pagan las parroquias. Ellos pagan una pequeña parte, aproximadamente los productos salen entre 30 y un 40%. Eso es alimentos que o bien se compran en el supermercado o bien donaciones como la que hizo la Asociación Vecinal de Mislata hace unos días. El Economato ahora tiene casi 300 beneficiarios, suponen casi 1.000 personas entre adultos y niños de toda Mislata y parte de Valencia y pueden venir dos veces al mes. Para recibir la ayuda de compra de alimentos, la familia debe presentar una solicitud en su parroquia indicando los miembros de la unidad familiar, los ingresos y los gastos mensuales. El equipo de Cáritas valora la solicitud y resuelve la concesión de la ayuda. Pero todo esto no sería posible de no ser por la colaboración de los voluntarios que acuden para prestar el servicio de reparto de alimentos. Cada parroquia vienen unas personas aquí cada día y ellas son las que se encargan de la acogida, del reparto, de preparar el pedido y de sacarlo afuera. Y entonces ellos son los que van turnándose, una semana vienen unos, otra semana vienen otros, otros vienen casi siempre y son los que están aquí dando este servicio durante las tres horas más o menos que dura el servicio. Los productos disponibles son adquiridos en mayoristas o supermercados entre marcas blancas de reconocida calidad. También se reciben donativos en productos de particulares y algunas empresas o asociaciones. Pero los socios bienhechores de Cáritas y los donativos son la única fuente de financiación de los gastos de este economato.